Música Música Mm bero Música O sea fueron tantas emociones que no puedo decirlas todas a la vez Fue maravilloso Fue perfecto, perfecto A los momentos que van, yo esperé toda mi vida Estuve súper feliz, creo que es el día que más feliz también he visto a José. Yo puedo decir que por la expresión de su rostro fue todo lo que soñó y un poco más. Fotografía definitivamente es una de las cosas más importantes. Yo entiendo que es lo que te va a recordar toda la vida lo que significó ese momento, que es lo que te había mencionado. La boda es algo que uno ha esperado. Y tener esa foto y poderse la enseñar a tus familiares, a tus hijos y recordar ese momento, lo tienes siempre ahí, en una foto. La aparición de la boda es muy importante porque eso te recuerda cada momento de tu boda y es como vivir esa vida otra vez. Mi experiencia con Kere fue perfecta. Desde el primer momento que la conocí, bien carismática, cariñosa, atenta, bien detallista. Esto fue perfecto. La vida de la boda para nosotros fue algo espectacular. Querer con nosotros fue otra cosa. Pero de verdad que lo pasé súper tranquila después de que ella me tiene una foto, que ella habla con esa suavidad y ella se vive esas fotos. Y entonces empecé a bajar y a bajar y entonces ya todo está súper cool. Claro que vale la pena tener un álbum. Esto es lo más preciado. Después de la boda, este es el recuerdo de por vida. A mí me fascina mi álbum de boda. Yo lo veo todo el tiempo. A veces me escondo y como que lo empiezo a ver. Deja de ver las fotos y no se da cuenta que lo estoy viendo todo el tiempo y cuando se te enseña a la gente que yo no veo todo el mundo lo veo, pero es para yo poderlo ver otra vez. Me encanta mi álbum. Yo lo veo todos los días, todos los días, todos los días. El álbum Cominsu. Te tengo una sorpresa. No vengas, no Chávez. Te tengo una sorpresa. No Chávez. Te tengo una sorpresa. Te tengo una sorpresa. No juegues con mi sentimiento. No juegues con mi sentimiento. Llegó tu álbum. No juegues con mi sentimiento. ¿Por qué llevo? No juegues con mi sentimiento, fue un niño. No juegues con mi sentimiento, fue un niño. ¿En serio? No lo puedo ni creer. No. No se va. Nada. Ay, que bonito lo tengo. Ay. Espectacular, yo entiendo que el día de tu juego es un momento que es importante Es que es fácil trabajar contigo, yo odio las fotos Fíjate que metí mi voz Llegó el hijo a la fotógrafa, mírenme Preséntalo, preséntalo Y es para que todo el mundo se cree que es Embra Copy, ven Copy, mi amor Anda, viene El servicio de Kerem para nosotros ¿Qué es? Silencio Es bastante ¿Eso sigue grabando? Sí Ah, ok, bueno Ya Espere, espere, espere Es gangsta Subtitulado por la comunidad